Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles combatiendo. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país. A todos los comunistas a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. No, 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 no. Me llamo Sara Naranjo Goro. Me fui. Me fui para la calle. Porque estoy aburrida de pasar hambre, de pasar trabajo. No tengo agua. No tengo nada. Aquí esto es lo más grande de la vida. Los apagones. Estos apagones. Estos apagones. Estos apagones me ponen malísimo. Me falta el aire. Y busco ventilador para ponerlo en cuento. Porque no hay luz. Pone, quitan la luz y no tienen para cuándo ponerla. Y uno se aburre. Se cansa. Está uno loco. Arrebatado. Tengo que operarme de un ojo. Y no tengo que él me apere. No hay, no encuentro a nadie que me apere en mi ojo. Que tengo catarata. Y no veo por un ojo. Casi estoy a quedarme ciega del otro también. Y le tengo miedo a la ceguera. Le tengo miedo. Caballero, buenos días. Tengo que decirlo. Cuba está colapsado. Guantánamo está colapsado. Matanzas está. Que da ganas de llorar. He visto los videos de las personas muriéndose en los vacíos de los hospitales. Porque no hay camilla. No hay medicamentos. Tengo una persona cercana que está con cáncer y no tiene medicamentos. Los niños que están también en los hospitales que no tienen medicamentos. No hay medicamentos. Simplemente no hay medicamentos. No hay condiciones. No hay camilla. No hay nada. Los viejitos están en los pasillos. O sea, lo que está pasando en Cuba realmente es muy, muy grave. Hago un llamado, por favor, a todos los cubanos que se hagan eco de la situación tan grave que está sucediendo en Cuba. Sobre todo Matanzas, Guantánamo y... Bueno, esta es la situación que está ocurriendo actualmente en Cuba. Aquí entré a Twitter para revisar los últimos comentarios, últimas publicaciones de las personas en esta red social. Parece que el gobierno quiere culpar a los Estados Unidos de ser el que está fomentando esta situación en la población. A ver cómo termina esto. Espero que todo se arregle lo más pronto posible. Y bueno, aquí sigo pasando los mensajes para que lo puedan leer ustedes mismos. Recientemente se está viendo muchas protestas. Se está viendo muchas manifestaciones. Y la gente está desesperada. Como vieron anteriormente los videos que puse. Personas que ya no aguantan más la situación en Cuba. Por ejemplo, hago referencia a esta publicación donde dice que hay 57 personas desaparecidas. Ahí dan la lista de las personas desaparecidas en la noche pasada. Se ve difícil esta situación. Realmente se ve preocupante. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.